Nuestro encuestador de una compañía que está cumpliendo 30 años, se llama Santiago Ale. Buenas tardes, Santiago, ¿cómo va? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Feliz Navidad. Feliz Navidad y Año Nuevo. Exacto, sí, señor. Hablas dos cosas. Bueno, ¿cómo está pasando la Navidad y esta antesala de Año Nuevo? Ale, ¿por qué están pasando cosas a nivel nacional? ¿Cómo están repercutiendo en la provincia de Mendoza? Sí, sí, con muchas expectativas, viendo el desarrollo ahora de esta nueva marcha contra el decreto de necesidad y urgencia del presidente Milley. Un poco la gente no lo ha tomado muy bien, mucho recorte, mucho aumento de tarifa, sin ninguna compensación salarial, tanto para trabajadores como para jubilados, y lo único que ha hecho ha sido crear motivos de sus obras, sobre todo en la economía familiar. Hay un caso muy paradigmático que es el tema de los alquileres, se están produciendo realmente abusos muy significativos por parte de los propietarios de la inmobiliaria contra los inquilinos. No sé en qué puede llegar a terminar esto, en ningún país del mundo no hay una regulación para las actividades económicas, salvo en la mente trasnochada de esta gente. Así que veremos cómo inicia sobre todo el mes de enero, febrero, marzo parece que va a ser mucho más bravo, así que con mucha preocupación. En el orden nacional no se ve tanto sindicalismo en la calle, no se ve, la verdad. No, no, me parece que ha habido una actitud, digamos, no de confrontación, sí de una postura, por lo menos decir, no estamos muy conformes con esto, y dejar que el gobierno actúe, porque también es cierto que hace 15 días, menos, 10 días, 12 días que está asumiendo la gobernación. Entonces me parece que para que no haya tantos enfrentamientos sociales, el sindicalismo ha decidido hacer marchas muy acotadas, porque esta marcha de hoy se esperaba una cantidad importante de gente y ayer se desactivó desde las mismas organizaciones sociales y desde las mismas actividades para que no concurriera tanta gente a la manifestación y esperar los resultados de las medidas económicas y políticas que se toman. Así que el tema, que no haya salido mucho sindicalismo, mucha gente a protestar hoy, hoy precisamente, no significa que la gente esté a favor. Claro, claro, sí, pero uno ve cuál es el poder de convocatoria que tienen los trabajadores, porque nos estamos dando cuenta, los que andamos de a pie, que acá lo que está pesando fuertemente es la inflación, algo que nadie puede contener. Hola, ¿santiago? Sí, hola, hola. Digo, que acá la gente lo que está viendo, especialmente el que andamos de a pie, es que la inflación sigue siendo el principal factor de que la gente no tenga un banco, ¿no? Sí, seguro, seguro. Y en algunos lugares también es cierto que algunos productos de primera necesidad han empezado a bajar un poco el precio producto de la baja de las ventas, ¿no? Porque los empresarios se han vuelto buenos y dicen vamos a ganar un poco menos, ¿no? No, no. Han visto que han caído las ventas estrepitosamente, entonces deciden hacer un acuerdo de supermercado que vendría siendo un precio cuidado, pero si lo hacía el justicialismo estaba mal y si lo hacen los supermercados está bien. Pero ¿a partir de dónde? De la caída impresionante en las ventas que han tenido. En Mendoza, por ejemplo, este fin de semana fue el registro menor turístico de los últimos seis años, en un fin de semana largo. No llegaban a 30.000 personas en Mendoza de turismo. Ha sido un desastre para la hotelería, para los restaurantes, para la gastronomía, etcétera, etcétera. Bueno, estas son las consecuencias. Esperemos que mejore y que sea solamente un mal trago y nada más. Pero al árbol uno lo conoce por los frutos que da. Si uno planta un manzano, espera que dentro de un tiempo de manzana. Y si uno planta un durano, dentro del tiempo va a plantar, va a cosechar durano. El tema es que nosotros aquí no sabemos cuál va a ser el fruto de este árbol. Porque nadie tiene la certeza de qué es lo que puede pasar más adelante. Ahora, ha caído mal también esto que dijo Milley con respecto, porque uno, compartiendo títulos contigo, dice que la justicia rechazó la precautelar de la CGT contra el DRU porque aún no está vigente. Esto por un lado. Y por el otro, esto que dijo Milley, que ha caído mal, es que, bueno, algunos diputados nacionales están buscando coima. Sí, ha sido, me parece, una expresión un poco fuerte, un poco fuerte de lugar, porque acusar así directamente a una parte del Congreso de la Nación no va a llevar a buen puerto, ¿no? Porque tal vez pueden haber muchos diputados que no estén a favor del DNU, pero piensan que la gobernabilidad y la posibilidad de hacer un buen gobierno para esta administración, sea aprobar este DNU, cuando le dicen, mirá, me parece que uno lo quiere aprobar porque no busca el loco de más, se retrotrae bastante la cuestión. Así que esperemos que prime la cordura y la racionalidad a la hora de debatir y de hablar este decreto. Aunque ayer ya habían algunas manifestaciones, algunas noticias que dan cuenta que podía llamarse un plebiscito. Me parece que ese sería el mejor camino para resolver esta cuestión, porque es de una trascendencia tan grande este decreto de necesidad y urgencia que trastoca todo el sistema legal argentino. El Código Civil, el Código de Aduana, las leyes laborales, etcétera, etcétera. Y dejar este tipo de definiciones en manos de los legisladores nacionales de tipo veleta, incongruente, mentirosos, habladores, como Luis Juez, por ejemplo, o como Bartolomé Abdala, el presidente provisional del Senado elegido por la vicepresidenta Villarreal, que tiene acusaciones de acoso sexual en su provincia, en San Luis. Y como eso podemos dar un montón de ejemplos. Entonces, lamentablemente, dejarla en manos de esta gente, del Congreso de la Nación, y no hago partidismo, no hago algo puntual, si yo englobo a todo el Congreso, me parece que es casi una irresponsabilidad. Ahora hay varios constitucionalistas, Santiago, que advirtieron que un plebiscito sobre el DNU no sería vinculante para su aprobación. Sí, es verdad, no sería vinculante, pero marcaría por lo menos un límite. Entonces, la gente no está de acuerdo. Usted lo quiere hacer, no lo quiere hacer, está bien, pero la gente no está de acuerdo. O tal vez sea al revés. Tal vez haya un explícito y la propuesta de mi ley gane. Entonces, todo lo que hablamos quedaría fuera de cacho, digamos. Pero el tema es que si pierde, y pierde por una mayoría abrumadora, como algunas encuestas ya empiezan a mostrarlo, creo que sería un límite para las pretensiones de imponer este tipo de medidas y de cambios tan profundos que pretende el presidente Milay. Claro, y le sirve porque si saca 70% a 30% y ya está en condiciones de seguir haciendo lo que está haciendo, ¿no? Exacto. No, inclusive con menos. Si el tipo va a un plebiscito y el 54, 55% lo vuelve a apoyar, listo. A otra cosa. Ahora, ¿qué pasa si el 55, 58% no lo apoya? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener que por lo menos mirar el resultado. Claro, claro. Sí, y por supuesto, esto que va endureciendo cada vez más, lo que escuchábamos del vocero presidencial diciendo que el gobierno descartó hacerle cambios al DNU y anunció que hoy enviará la ley ómnibus al Congreso. Bueno, todo tiene, digamos, un límite también, ¿no? Sí, yo creo que sí, sobre todo en un sistema democrático. No puede ser tan taxativo, decir, esto no hay cambio, esto es así, y es de esta manera y nada más. El hecho de que vos hayas ganado una elección no te permite a vos hacer lo que vos quieras hacer. Es el límite, porque la presidencia de la nación tiene legitimidad y tiene legalidad. Ellos tienen la legalidad de haber ganado el voto. Ahora, la legitimidad te la da el ejercicio del poder. Recordemos, en 2003, Néstor Kirchner asume con el 22% de los votos. Es decir, tenía una legalidad muy corta, muy chiquita. Pero el ejercicio del poder, los cambios que hizo, lo que produjo durante esos cuatro años le permitió tener una legitimidad que lo catapultó al 70-80% de aceptación. Entonces, me parece que esto tampoco tiene que ser tomado tan duramente, en el sentido que se hace esto y no se hace otra cosa. Bueno, José Luis Esper, Santiago, dijo, yo no puedo afirmar que hoy esto termina bien. El diputado nacional de Avanza Libertad, que tiene una buena relación con mi ley, analizó el programa de gobierno y consideró que va en la decisión correcta, pero advirtió que hay peligros que no se pueden descartar. Y bueno, esto tiene este tipo de riesgos, ¿no? Sí, 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 sobre todo eso. Peligros que no se pueden descartar. El peligro fundamental es el estallido social. Porque recordemos, Carlos, que no es que nosotros estemos mal a partir de la asunción de mi ley. Eso también hay que reconocerlo. Venimos mal, nosotros lo hemos hablado acá en tu programa, por lo menos hace 10 o 12 años. El tema es que se ha llegado a un límite. Ya no se soporta otro ajuste, otro proceso inflacionario, otra suba de tarifa, de la que están pidiendo, por ejemplo, las compañías de gas, están pidiendo hasta 350% de aumento en el gas. ¿Qué va a hacer la gente de aquí a fin de enero, cuando le pongan un 300% más de gas? ¿Lo va a ir, lo va a pagar solamente? ¿No va a protestar, no va a decir nada? Entonces, ese es el tema, el peligro que se corre por estas medidas que se están tomando. Bueno, creo que estamos en la última semana. Esperemos que, digamos, que el año nuevo nos traiga buenas noticias. Bueno, y que esto se encauce bien, siempre pensando en que nuestra generación, que vivió tantos años en dictadura, bueno, no se llegue a un estado tan dificultoso para nuevas generaciones que disfrutan vivir en democracia, ¿no? Y disfrutamos todo. Sí, seguro, seguro. Creo que la democracia sigue estando en deuda con la sociedad argentina, sobre todo en los últimos años, y esperemos que sea el sistema democrático el que tenga los anticuerpos suficientes y necesarios para mejorar la situación. Bueno, Santiago, esta semana que viene va a volver, ¿no? Sí, creo que sí, creo que sí, porque la próxima semana es el cumpleaños de mi mamá en San Juan, así que seguramente estaremos por allá. Claro, tenés que cumplir con tu mamá, por lo menos. Por lo menos. Así que te vamos a estar esperando. Gracias, Santiago. Buen año para vos también. No, por favor. Igualmente, está listo. Gracias y hasta cualquier momento. Bien. Hasta cualquier momento ahí, Santiago Ale, director de la compañía Diagnóstico y Análisis, que ha cumplido este año, ya el que viene será 31, ha cumplido 30 años cumpliendo una tarea en nuestra región.